mezcla banana con clavos dulces de olor y siempre vas a hacer esta receta aunque parezca inusual te aseguro que una vez que veas para qué sirve la vas a querer probar de inmediato ya que todo el que la ha probado queda fascinado con esta receta esto se debe a que sus resultados son excelentes para tu cuerpo bienvenido a simple y natural hoy compartiremos contigo para que se utiliza la banana con clavos de olor y como debes prepararlo pero antes recuerda que al final del vídeo te estaremos saludando así que dinos desde donde nos estás viendo los clavos de olor tienen increíbles propiedades entre ellas podemos mencionar los siguientes ayuda a la tiroides y a controlar el colesterol mejora la circulación sanguínea auxilia el sistema digestivo es un analgésico y antiséptico natural es un antioxidante es un antiséptico bucal y es un antiinflamatorio al combinar los clavos de olor con los nutrientes de la banana tendremos como resultado un potente beneficioso para nuestro cuerpo sobre todo contra los problemas de tiroides y combatirá el insomnio para esto solo necesitaremos por lo menos 15 clavos de olor y colocarlos en la banana luego lo sumergiremos en agua hirviendo después sacaremos el líquido desprendido por esta combinación y lo consumiremos lo recomendable es consumir esta infusión 15 minutos antes de ir a dormir los resultados de esta combinación serán excelentes para ayudar con los problemas de tiroides ayudar a mejorar los problemas digestivos y te ayudará a combatir el estrés y el insomnio gracias a sus propiedades relajadoras y antisépticos espero que este vídeo te haya sido de ayuda el saludo de hoy es para el viña sepúlveda desde colombia santander carina santos desde el salvador alicia sánchez desde costa rica brian sánchez desde méxico babacanda desde tokyo eric desde atlantis y trolltormendia desde farfarudo muchas gracias por vernos que dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo vídeo un saludo